¿Qué es la facturación de los mercados exteriores? Para nosotros estamos sobrepasando el 70% de nuestra facturación en mercados exteriores y para nosotros es vital, incluso cualquier desarrollo tecnológico, cualquier cosa que quisiésemos hacer si solo pensásemos en el mercado nacional no tendría sentido por el volumen. Para nuestra empresa lo es todo, es una empresa que ya nace con un carácter exportador. El año pasado prácticamente supusieron entre el 70 y el 75% de nuestra facturación todo lo que se exportó fuera de, fundamentalmente, incluso de la Comunidad Económica Europea. El año pasado en concreto alcanzamos en torno al 70-71% de nuestras ventas que vinieron del mercado exterior.